Tu corazón late sin parar Repites todo está bien Qué mal tu puerta no puede cerrar Y así los monstruos vencer Te asomas hacia atrás de tu puerta y no hay más En cama quedaste Un ruido escuchaste y el suelo caíste Trata de no temer Perdón los horrores se van a repetir Una y otra vez y otra vez hasta que llegues al final Están los rincones, me dejes vigilar Nosotras de torres, nuestro héroe nunca más Solo estarás Había uno y ahora son tres Te giraste sin saber Escuchas risas y vuelcas a ver Tu armario no se ve bien Miras alrededor, ves algo alrededor Y es solo un juguete Desgaja en su lugar y lo dejas pasar Chiquen, no puede ser Cuando me sufres Se van a repetir Una y otra vez y otra vez Hasta que llegues al final Están los rincones, me dejes vigilar Nosotras de torres No llores pues nunca más Solo estarás Quedan los rincones, me dejes a ver Ojo, 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 ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!